Buenas, os doy la bienvenida a Roland Levitum, soy Elsior como ya podéis saber y estamos en la segunda parte de la partida La Cruz de Pinchucas una partida del juego de Pepe Pedraff de Hunt con este maravilloso cast al que voy a presentar ahora mismo rápidamente a mi derecha tengo a el hombre, a Levi, Levi Yator, que no es con L, es con EG yo siempre me equivoco, que interpreta a Durand de Avignon, su santidad, su santidad en fin, ¿cómo estamos, Levi? No somos nadie en esta noche, ni seremos nadie en un futuro veremos cómo se desarrolla esta contienda en la que lo único que buscamos ahora mismo quizás sea perder lo menos posible Palabras sabias de un hombre sabio en fin, paso a presentar a Tamsi Matrioska en Twitter nuestra querida jugadora que con su entusiasmo va a intentar desalvarnos lo poco que nos queda de alma porque en fin, se viene la oscuridad a muerte ¿Cómo estamos? Bien, bien, vamos a intentar no morirnos, va, todo saldrá bien Y por último, pero no menos importante, tenemos a Valis, María, mi colaboradora y mi querida esposa, ¿cómo estabas? Estaba mejor cuando no jugábamos a esto Estabas mejor cuando jugábamos a Dragona y Mamorra, ¿verdad? Sí, porque es mi zona de confort, esto no es para nada mi zona de confort, soy una cagona, pero redomada o sea que estoy, pero estoy con los nervios, si me toman la tensión, me llevan al hospital, real Pues ya que hablamos de tensión, vamos a ir comenzando Vamos a ir empezando a dibujar The Hunt, La Cruz de Pinchucas, segundo capítulo Quiero preguntar si queréis hacer un resumen alguno de vosotros o si queréis que lo haga yo ¿Alguien lo suficientemente valiente? Nope, te va a tocar a ti, David Muy bien Ponnos en el mood Noviembre del año de nuestro señor 1312 Gran Tucado de Lituania En un bosque perdido en Samoyitia Un grupo de tres se introduce buscando un objeto Un objeto sagrado Eso parece ser Los personajes son su santidad Durán de Avignon, un obispo enviado desde el centro de Europa, desde Roma, desde la base del catolicismo Tamsi, una mujer local De costumbres paganas Y de sabios pensamientos Y por último, pero no menos importante Valis Un guerrero Contratado por Durán Que acompaña su santidad tanto en alma Como un cuerpo Ay Dios que se ha quedado parado Oh Dioses, no Hemos perdido el máster Se introdujo en el interior del bosque ¿Ha petado? Has vuelto, has vuelto Ha petado, sí Sí, he vuelto ¿Puede repetir lo último, please? Un poco Sí, claro El grupo se introdujo en el bosque Entre raíces nudosas y grisáceas Y árboles que les parecían observar Conforme entraban en la naturaleza Van dejando atrás la civilización Cosa que quedó marcado Y claro En el momento en el que un cadáver Cayó de uno de los árboles A punto de aplastar a Durán El cadáver parecía haber sido brutalizado Destrozado Seguramente por sus creencias O eso cree Tamsi El contrario del cadáver Solo fue el inicio de un viaje tenso Pues conocimos a un habitante De este lugar Un hombre alto, demacrado Y extremadamente delgado Cuyo nombre O así es como quiera que le llamen Es pardo Un hombre devoto Perdido en el bosque Que se ofreció a llevar al grupo Hacia su hogar Para que descansaran y comieran Al amparo del fuego Y de la religión El camino fue largo Y desde luego Muy poco tranquilo Su acompañante Demostró ser un hombre Que parece estar Tocado de la cabeza Parece tener algún tipo De problema con el bosque Pues según él El bosque es el infierno El infierno es este bosque Decía él Conforme movía sus brazos Y sus piernas De forma extraña Aprendimos mucho de él Aprendimos que hay un lugar En el que se esconde una cruz Aprendimos que hay un espíritu En el bosque Al que él llama de forma cantarina Utilizando esas palabras Tan suaves Siburinis Siburinis Siburah Esos cantos Y esas palabras Fueron guiando A nuestro grupo Hasta su casa Una cabaña Destartalada En medio de un claro Allí empezaron A darse cuenta De que las cosas No iban bien Un pequeño cementerio Poseía al tal pardo En su casa En el que pretendía Enterrar a este muchacho Al que recordemos Que Valis había llevado En sus hombros Hubo muchas visiones Curiosas Agujeros en la tierra Rocas arrúnicas Que salían del suelo Un corral lleno de cerdos Y otro de gallinas Y una mujer Rita La esposa del pardo Una mujer sumisa Y embarazada Que estaba esperando Esperando a su santidad Y a los demás Para hacerles la comida La mujer estaba Estaba en un estado Muy avanzado De su embarazo Decía que ya venía Que lo sentía Que sentía sus patadas Que su marido También lo sabía Una cena tensa Unas conversaciones Desde luego Poco agradables Y todo eso Para culminar Con el parto De esta mujer Y recordemos Que decía Que Siburini Se llevaría A lo que saliera De ahí Si era una hija Y en la última escena Entre paja Y animales Pudimos ver El milagro De la vida Producirse Entre sangre Y lloros De infante Cuando Pardo Levantó A su hija Entre sus brazos Tras cortarle el cordón Y pudimos ver Esa pala Brillando en la noche Esto es La cruz de Pinchucas Y aquí es donde Lo dejamos Que Dios Os pille confesados Los llantos De la pequeña Terminan de romper El silencio En la noche Los cerdos Gritan Chillan Empiezan A moverse A comer Parecen estar Completamente Eufóricos Todo esto Se oye Desde la cabaña En ese lugar Sucio Y desordenado Con ese escudo Y esa lanza En una esquina Los restos De la comida En la mesa Y la cruz Esa cruz En una de las paredes Podemos ver La cama En la que se encuentra Durán durmiendo Los demás Oís los gritos Los llantos Los chillidos Los cerdos Oís a Pardo Riéndose Y a su mujer Bufando y llorando En ese sucio corral ¿Qué hacéis Mis queridos Jugadores? Yo voy a llamar A A Monseñor Que me ha dicho Que le avise Si pasaba algo Así que voy a Aproximarme A su habitación Y Hacia donde está Él Supongo que dormido O no sé si lo está Para avisarle Tomar un Con delicadeza Su hombro Su santidad Su santidad Ya está aquí Esta nueva alma Para Dios Se te oye muy bajito Dale Dale candela Al volumen Tío Yo te he subido Lo máximo Que puedo Los problemas Del directo No, no te preocupes Mientras tanto Tamsi ¿Qué haces? Claro Vamos a ir Me asomo por Me asomo por la ventana A ver si consigo ver algo Me asustan los gritos De Bueno Las risas Que son gritos De pardo Y me asomo A ver si Consigo ver algo De la escena O que desde la ventana Que da Al estable De los cerdos No sé si puedo ver cosas Sí que puedes ver cosas Ves La figura Desgarbada Y enorme Grotesca Deformada De pardo Sosteniendo Un bulto En brazos Así Como si lo cogiera Como si estuviera Sosteniendo A un pequeño animal Y lo ves Como Mostrando A ese pequeño bulto A los cielos La luz Que llega desde la casa Iluminan a su espalda Tan pálida Y destrozada Como la viste En ese momento Con los huesos Marcados Y los músculos Pequeños Y finos Con algunas cicatrices Y manchas Y está ahí Alzando al bebé Al cielo Grita ¡Es una niña! ¡Es una niña! Es una niña Ciburinis ¡Es una niña! Grita Cerca de él Ves la pala Apoyada en ese tronco En la que además Está clavado El hacha Tamsi Haz algo Es que tengo miedo Voy a por él No sé si debería actuar ya Me quedo paralizada Viendo la escena Y salgo Salgo A encontrarme con Pardo Vale Tú ves Vales Como Tamsi Sale corriendo Me acero Y Te acerco Así Pues ha quedado Le miro Los ojos Lo más Sé que puedo Estoy ¿Estoy? Tú has llegado Al corral Y estás de espaldas A él Sí Se te oye Se te oye Y Cuando Estás Mirándole Desde la espalda El sejean ¿Es una niña? ¿Se me oye ahora bien? Sí, ahora sí Ah, menos mal Es una niña Sí Lo es Lo es ¿Y qué vais a hacer con ella? Te mira Y es como si En vez de una persona Estuviera mirando Un búho Un mochuelo Gira la cabeza Mira otra vez Al bebé sangrante Que tiene en los brazos Todavía manchado Todavía lleno de ese líquido En el que estaba sumergido Esa niña Rojiza Con esas costras en la cabeza De la sangre De la suciedad Sostenida por él Te pasa la mano Enorme Por detrás de la cabeza Haré lo que Lo que es Lo que es bueno Lo que hay que hacer Es el momento Es el momento Joder El momento Bien Durán De hecho ¿El momento de qué? Nocho Continúa Continúa El momento De entregarla Dice mostrándotela Oyes a su mujer Yosef Yosef Me muero Yosef Yosef Dámela Es mi hija Podemos quedarnosla Yosef Yosef Dámela Él no parece hacerle caso Intento quitarle la niña De los brazos Pues para ello Vas a tener que hacerme Una tirada De fuerte Porque vas a entrar En fuerza contra él Mucha suerte Oh mamá Fuerte Cuando haga la tirada Pasaremos al interior De la cabana No puedo la tirada De antes Vale Con la ficha Creo que es Uno Creo que Joder Tengo uno Sí Ocho Recuerda Recuérdame esa tirada Puesto que vamos a ir Al interior De la cabaña Donde Valis Y Durán Estaban Esperando A ver que hacían ¿Qué es lo que ocurre Dentro? Es vuestro momento No el mío Yo estaba Pues Disponiéndome A despertar A Durán De su sueño Si es que estaba dormido Era Era un sueño ligero Era un sueño muy ligero De hecho Apenas Has abierto la puerta Durán se ha levantado Si ni siquiera Ni siquiera Se había cubierto Con las mantas Tan solo Ha rebujado En sus ropajes Y Te mira Con la mirada Un poco cansada Parpadea Un par de veces Y Suponiendo Lo que Lo que puede ser Lo que esperaba Se levanta Se incorpora Con un poco De coste Con un poco De lentitud Y se agarra A A ese A ese cetro A ese báculo ¿Qué ocurre Valis? Ha nacido La criatura Ya está aquí Su alma ha llegado Su santidad Bien Iré a hacer La bendición No perdamos El tiempo Valis ¿Qué son Ha salido Mucho antes Que yo Su santidad Me ha parecido Oír una risa El jolgorio De pardo Debe de ser Contagioso Sin duda alguna Siempre que llega Un niño Al reino De los cielos O al mundo Es Una razón más Para Bueno Reír Y pasarlo bien Y bueno Me dirijo Cojo el agua Que en su momento Dije que ya había Bendecido El cuenco con agua Que tenía al lado De mi En la mesa Al lado De la cama Del Gigantesco Catre Donde Cabían dos personas Y me dirijo Sin mucha prisa La verdad Bastante Pausado Hacia Hacia el exterior Hacia ese Esa pocilga Donde ha ocurrido El nacimiento Y que es De Valis Valis Sigue a su santidad Por supuesto Tiene que cuidar Su espalda Siempre Vale Lo que vais a ver Es una escena Cuanto menos Extraña Una escena Perturbadora Y en cierto modo Desgarradora Veis a Tamsi Como Está delante De Pardo Cuando él La mira Está con los Baja los brazos Un poco La criatura Mientras habla Su mujer Y en ese momento Hago yo La pregunta Has hecho esa tirada Tamsi Pero la pregunta es ¿Qué ocurre? Intento coger A la niña En cuanto Pardo Se distrae Mirando a A su mujer Cuando su mujer Grita Y Pardo Se gira A mirarla Es cuando yo Aprovecho Y intento Arrebatarle A la niña Consigues Coger a la niña En un momento Aprovechándote De que las manos De Pardo Están llenas De sangre Y de ese líquido Y desbala Su mano Pasa A la pierna De la criatura Y tú consigues Asirla De la parte De atrás De la espalda De los brazos Y la coges Vosotros veis Como Pardo Pierde un segundo El equilibrio Y la mira En ese instante Parece una fiera Parece un oso Tan grande Tan poderoso Como uno ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dámela Clac Tenemos que limpiar A la criatura No vais a tocarla Tiene el hacha En la mano Se la paso A la mano Derecha Dámela Es mi hija Mía Solo voy a dársela Al padre Para que la Bautice Y paso atrás No se bautizará Una hija En mi presencia El Siburinis La quiere entera ¿Qué decís vos? Hombre de poca fe Bajad ese arma Atended a vuestra mujer ¿No escucháis Sus lamentos? O sea Durán Se muestra Firme E imponente Pero Valis puede ver Como El agua De ese cuenco Que sostiene En la mano izquierda Tiembla Y se Forman ondas En ese agua Y Durán Se mantiene firme Y habla con fuerza Pero Pero no No avanza Mucho más Yo me voy a preparar Para lo peor Me voy a acercar Mucho a su santidad A su espalda Y voy a llevarme La mano Al pomo De la espada Os di carne Y un lugar Donde pasar la noche Y ahora Lucháis Contra Mis costumbres En mi propia Casa ¿Qué he hecho Yo Para merecer Eso Su santidad Audizadla Si queréis Pero que sepáis Que su destino Está escrito ¿A qué os referís? Hablad claro Ocurre Siempre lo mismo Yosef Déjala vivir Esta vez No Es propiedad Aquello que nos está Observando Ahora mismo Es suyo Y de nadie Más Si fuera un varón La cosa sería Diferente No soportaré Vuestras Flasfemias Olvidad A la niña Atended A vuestra Mujer Solo hay Una costumbre Que predomina A todas Y es La de Dios Solo hay Algo Que se puede Hacer Con esta niña Será Bautizada Llamada No la entregaréis A nadie He hablado Habéis hablado Sí Yosef Deja que se vayan Déjalos Llevaos Llevaos A la pequeña Veis a la mujer Llevándose las manos Al rostro Destrozada Pálida Enfermiza Un montón De sangre Parece Salir De El centro De sus piernas Manchando Sus talones Voy a adelantarme Muy rápido Para poner El brazo Que no tengo Sobre el pomo De la espada Delante de Tamsi Para mirarla Y decirle Que Que corra Tamsi Su santidad Tienen que escapar Yo entiendo la mirada Y me voy a correr Yo cuidaré Vuestra espalda Y saco la espada Por si acaso Quiero que me describas Cómo es Esa hoja Que es lo que está Viendo Pardo Es mi antigua Hoja De De Soldado Es una hoja Bastante Desgastada No oxidada Pero sí que se nota Que tiene varias Muescas En el filo A causa De los De los múltiples Golpes Que asesté Con ella En la guerra Para conquistar Lo que hoy es El ducado De Lituania Y ese Muy sencilla Que se corresponde Con mi Con mi rango Que no fue más Que el de Soldado Raso Podemos ver Como esa hoja Brilla Con un tono Anaranjado Por las llamas Y los reflejos Que salen del hogar Pero eso no aparta La oscuridad Alrededor de ti Valis Pues en el momento En el que sacas Tu arma Notas un tacto En la pierna Algo que parece Roer tus calzas A eso se une Una segunda presión So como el tacto De unos dientes Durán puede ver A los cerdos Rollendo las calzas De Valis Con calma Como si la cosa No fuera con ellos Ardo Levanta el hacha La levanta No de una forma Amenazadora Sino como si se tratara De un profeta De la Biblia Del Antiguo Testamento Levanta el hacha Y ve como Tamsi corre Está mirando Hacia el bosque Pero no hacia donde Tamsi se está dirigiendo Sino a un punto perdido En la espesura Si Si Que se vaya Que se vaya Si Que se vaya De la Biblia Largaos Vos también Señala Durán Marchaos Y no Volváis ¿Entendido? Deposito el cuenco Con agua En el Suelo Y voy Hacia Valis Con un caminar Recto Recto Muy Muy tenso Muy tenso Le miro Y Si los cerdos Si los cerdos Siguen ahí Le quiero apartar Para Para Seguir el camino Que ha Que ha tomado Tamsi Aparta a Sabalis Le aparto de los cerdos Para que me acompañe Si ¿Qué hace este? Me voy a negar un poco Al gesto de su santidad Valis Su santidad No su santidad Debo protegerlos Nos Largamos de aquí Aquí ya no podemos hacer nada Este hombre Es claramente un demente Y no responde Ante Las palabras de Dios Ni Ningún juicio Es su historia Ya no es la nuestra Nos iremos de aquí Con una nueva vida salvada Si en verdad Iba a hacer una barbaridad Con esta niña Haberla salvado Ha sido nuestro acto De caridad Pero nada más Puede quedar aquí Salvo la muerte Quizás si no responde Quizás si no responde A la palabra de Dios Responda Al lenguaje De la espada Y ves como hay ira En mi mirada Valis Matar a este hombre No es mejor Que matar a uno De esos puercos Podríamos salvar A su mujer también No Ella no se va Marchaos antes De que llegue Huele la sangre Que han derramado Los cerdos Y aquella que sale Del interior De mi mujer Sabe dónde vais La cruz lo sabe Y él también Salid de aquí Corred Corred o morid Como todos Los que vinieron Después de mí Corred Valis Enfunda el arma Me tiembla la mano Su santidad No puede pedirme Esto Valis Miro a Pardo Con mucho odio Profundísimo Pero Envaino mi espada Vayámonos Su santidad Rápido Antes de que me arrepienta Adiós Yo miro la escena Desde la primera parte De hilera De árboles Y penas Para ir a meterme En el bosque No me iba a ir Sin ellos Intento Calmar A la niña Que está Llorando Desesperadamente Supongo que ellos También pueden Escucharla llorar Y saben Donde estoy Gimiendo Retorciéndose En tus brazos Y de hecho Tiene ese gesto De los recién nacidos Ya está Mi amor De agarrarte el pulgar Lo agarra Y se calla de repente Ya está Escuchas algo Un crujido Viene de uno de los árboles cercanos Y se reproduce un segundo Hay una sombra Un par de árboles Más a la derecha De allí Es una sombra Redonda Redonda Que parece Mecerse al viento Silencio Solo Oye silencio Vemos Como Durán y Valis Empiezan a acercarse A donde está Tamsi El hacha de pardo Se clava en el tronco De nuevo Y lo habéis arrodillado Tú lo ves Tamsi Arrodillado Con esos Prelargos brazos Y sus dedos Como salmientos Haciendo gestos Al cielo Señala Enloquecido Aquella sombra Que hay cerca Entre los árboles Al lado de ti Y la niña Gime Tus ojos Acostumbran A la oscuridad Y distingues La cabeza Del muchacho Al que visteis Caer del árbol Aquel muchacho Cuyo rostro Ha sido devorado Por los cerdos Colgada De una de las ramas Exhibe los signos De los dientes Y colmillos De las bestias Y uno de sus ojos Está cayendo Desprendiéndose Del globo Lentamente Hasta cara al suelo Pardo ríe Y sus carcajadas Son como las De un cuervo Durán y Valis Llegan a donde Está Tamsi Os encontráis bien Tamsi Hay agua ahí Me acerco Y me pongo detrás De Valis Protegiendo a la niña Contra mi pecho ¿A qué os referís Con algo? Algo es Es redondo Es una sombra Pardo la estaba mirando Voy a intentar Averiguar qué es Igual es lo que viene A llevarse a la niña Me voy a adelantar un poco Para Para mirarlo Para descubrir Si efectivamente Hay algo o no Te acercas Y ves la cabeza Valis Colgando de la rama Se mece Conforme algo de levante Está soplando ¿Por el amor El amor de Cristo Su santidad Por el amor Su santidad Tiene que venir A ver esto ¿Es solo la cabeza? Solo la cabeza Tiene algo del cuello Para poder sostenerse Con un nudo Pero solo la cabeza Pobre alma En desgracia ¿Cómo ha podido llegar No lo sé Pero tampoco Quiero saberlo Tamsi Debemos seguir Internándonos en el bosque Ignoremos esto No Le daremos sepultura Su santidad No tenemos tiempo No podemos darle sepultura Los restos mortales De este joven Siguen en este mundo No puedo dejarlo ahí Y del árbol Nacerán sus frutos Cuando sus pasos Vengan por levante La sangre caerá Como caen las bellotas Y nuestras almas Serán unas Con la cruz La cruz Que cayó de los cielos Oís a pardo Gritar En una especie De éxtasis religioso Está de pie Dando pasos largos Con una suerte De danza macabra En la que sus brazos Y sus piernas Son indistinguibles Por la poca luz Que hay Salta Grita Se mueve Coge el hacha Golpea Está enloquecido Pero conforme Esas palabras Eclipsan Todo lo que pueda oírse Vanísme algo El árbol Ante el que está Es un enorme roble Más viejo Que el mundo Su corteza Está llena De nudos De trozos calvos De marcas Y de sus ramas Cuelgan más cuerdas No hay una Ni dos Quizá más de tres docenas Son cabezas Que se embecen Al viento Calaveras La mayoría De ellas Algunas exhiben A un piel De esta blanca Que se queda pegada Al cráneo Cuando la arranca Otras Tienen moscas Moscas pegadas Que ponen Sus huevos En sus ojos En su boca Son hombres y mujeres Incontables Indistinguibles Indistinguibles Todos ellos Devorados Por los cerdos Despojados De alma Y dignidad Todas cuelgan Y hacen ese ruido Que estamos oyendo Ahora mismo Y casi Parecen reírse Aunque pase Por el más oscuro De los valles No temeré Peligro alguno Porque tu señor Estás conmigo Tu vara y tu bastón Me inspiran confianza Y lo voy murmurando A medida que veo Cada una de esas cabezas Paseo mis ojos Por todas ellas Por todas las que puedo ver Me fijo En las cuencas vacías En las que no lo están En las que son oscuras En las bocas En si tienen expresión o no Su santidad Vayámonos Ahí Es un cementerio Cementerio Herético Ante esta visión Os voy a decir Que todos a partir de ahora Tenéis un punto de corrupción Deseo Yo Durán Observa Todas estas cabezas Observa esta Esta barbarie Pero Pero se agarra fuerte A la célula papal Y en su cabeza Vuelve a pensar Que a lo largo De toda su vida A lo largo De sus viajes Ha visto muchas cosas Para asustarse Por eso Y deseo Tirar con atento Para resistir Esa corrupción Me parece Una muy buena idea Así que hágalo Por favor Pero recuerda Que si fallas Te das una enorme Consecuencia Cinco más dos Siete Muy bien Evitarás el punto Pero a cambio Tenemos un pequeño problema Todos veis Ese Árbol de cabezas No hay mejor manera De definirlo Realmente Puesto que ya Dejó de ser un roble Ellas se mecen Con el viento Conforme de levante Llega Llevando consigo El polvo Y las hojas La oscuridad Parece ser mayor Cerca de él Y Durán Durán de Avignon Está frente a él Recuerda La horrible Masacre Que presenció Hace mucho tiempo Campos de batalla En el centro de Europa La peste Y el hambre Haciendo daño Por todas partes Para él Esto no es más Que Una noche más Pero ves algo Ves algo Detrás del árbol Ves una figura Que sólo tú Puedes percibir No posee cabeza Durán Es baja De hombros anchos Viste como un fraile Como un fraile Agustino No lo reconoces del todo Por sus hábitos Están demasiado roídos Y manchados Sus manos Y sus pies Están llenos de sangre Puesto que va descalzo Además No ves su cabeza Por ningún sitio Ni más sangre En su cuerpo Pero te está señalando A ti Te señala A ti Y se lleva A los hermanos A donde debería Estar su cabeza Y hace este gesto ¿Qué deseáis Tormentosa visión De mí? Alejaos Visión Y espíritu Impío Hablad ¿Qué deseáis? Valis Valis Su Su santidad ¿Qué ocurre? Y me acerco a él Aún un poco Consternado Por la visión De las cabezas En los árboles ¿Puedo ver Lo que ha visto? No Su santidad Debéis calmaros No está pasando nada ¿Y yo la sigo viendo? Sí, sí De hecho Valis Que no lo veis Ahí delante Ese cuerpo De fraile Ese cuerpo Descabezado Ese infame espíritu ¿No veis Esa monstruosidad? Si he de ser sincero Tenemos que irnos de aquí No, no lo veo Su santidad Y Tamsi tiene razón Debemos continuar ¿Qué deseáis de mí? Espectro tormentoso ¿Qué deseáis de mí? Cuerpo descabezado ¿Qué deseáis de mí? La cabeza del joven Cae al suelo Pienso que es la misión Cuerda fuera copiada Sí ¿Qué piensas? Cuéntamelo Dilo ¿Se ha caído la cabeza? Sí Pero quiero que Tamsi Me diga lo que está diciendo Que pienso que es Lo que le está afectando a Durán Es simplemente O simplemente Las cabezas Cubradas de los árboles Entonces Cogiendo a la niña Con un brazo Le cojo del otro E intento moverlo Para irnos corriendo Hacia la Hacia el bosque Hacia la penumbra Huyendo de Toda esta situación Durán está consternado Está Moviendo violentamente Los brazos Hacia esa visión Esperando que La respuesta Más que unos gestos Antes de que Durán pueda lanzarse A esa visión Porque para mí Es una visión Que está teniendo Fruto de Pues De lo consternado Que está en ese bosque De la oscuridad Que le rodea Y porque creo que Efectivamente Su santidad No tiene Las mismas agallas Que pueda tener Un soldado Y no he vivido Las mismas cosas Voy a Intentar Tomarlo Con ambos brazos Haciendo uso De mi fuerza Para llevármelo Vale Depende de lo que Durán quiera ¿Será tirada o no? Ah, yo quiero Resistirme Yo me resistiré Apartad Valis Apartad Niña De los bosques Soy completamente Consciente Soy Soy Estoy en mis cabales Tengo a Dios Conmigo Nada temo Mas esta criatura Debe responder Ante su ofensa Presentarse ante mí Con esos hábitos Hablad Fraile Sin cabeza ¿Quién sois? ¿Qué deseáis de mí? ¿Por qué solo ante mí Os presentáis? La figura no responde Y pedirá Está perdiendo el juicio Nos lo tenemos que llevar de aquí Valis Hazme una tirada de fuerte Tú no la haces Durán Porque no he tirada enfrentada Un 7 Vale Sintiéndolo por Durán Valis se te va a llevar Pero hay consecuencias Por supuesto que la hay La cabeza Como he dicho Ha caído Es como si hubiera sido Cortado el cabo Desde arriba Clac Cae Y rueda Podemos ver como Valis Coge a Durán Y lo levanta No Y él trata de resistirse Conforme se va yendo La cabeza rueda Cerca de vosotros Y choca contra una raíz Se queda mirando Hacia arriba Y Durán y Valis Conforme se van yendo Pueden oír Con una voz Ronca y antinatural Que de donde debería estar La garganta De ese pobre muchacho Se escucha La cruz no me trajo salvación Solo pena Y muerte Oís el hacha de pardo Clavarse a lo lejos Clac En carne Y el fraile desaparece La mujer Hemos oído a la cabeza hablar Hemos oído esto Si 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 Tam si no Y el hachazo Lo habrá escuchado mejor Tam si Que vosotros Ah yo no No Tam si He escuchado mejor el hachazo Que vosotros Pero vosotros Habéis oído la cabeza hablando Oísteis esto Valis O también Son quejidos míos Son Quejidos vuestros Su santidad Le miento Ah No Mi cordura Mi cordura Está sana Yo Sé lo que veo Sé lo que toco Y sé lo que siento No puede ser Estas visiones Que tratan de decirme Que tratan de decirme Los que aquí vinieron Que tratan de decirme Los que Los que trajeron La cruz hasta aquí Tened fe Su santidad Tened fe Refugiaos en ella Refugiaos en ella Sé los horrores Que podéis estar pasando He vivido muchas guerras No perdáis la cabeza Por esto Habéis escuchado el hacha No voy a quedarme A ver si nos persigue o no Nos vamos ya Coge mi mano Valis Me pongo a correr En la dirección Donde veo los árboles Que están marcados Que yo misma he marcado Coge mi mano Pues mientras continuemos En esta parte del bosque Mientras perdure la noche Cerraré mis ojos Pues no soy capaz De fiarme En nada de lo que veo Con ellos Guíame tú En este sendero oscuro Pues Tan solo Pues mis viejos ojos Me fallan Y cierro los ojos Y extiendo mi mano Para que Valis la coja Y me arrastre por el bosque Tendré compasión de vos Su santidad Debéis confiar Y tomo su mano Para Echármelo un poco Sobre el hombro Y poder Caminar más rápido Siguiendo a Tamsi Por supuesto Marcháis por el bosque Y lo último Que podemos ver En ese instante Antes de pasar A otra escena Es la cabeza Del muchacho La cual Durante un momento Conforme os estáis yendo Parece Que Se mueve Para miraros Una última vez Cambiamos de escena Y de ambiente Caminéis por el bosque Caminéis deprisa La noche Os envuelve Como un manto frío Es de madrugada Las 3 de la mañana Ni idea La luna Parece haberse ido Y la oscuridad Os rodea demasiado Tanto Que casi podéis sentirla Como si fueran Las patas de una araña Recorriendo vuestra espalda No habéis dormido No El sueño Se está dando Haciendo mucho daño Lentamente Sentís cansados Pero eso empezará a hacer efecto más tarde No hay ruidos A vuestro alrededor Hace rato Hace rato que dejasteis de oír a Pardo Cantando y gritando al cielo Hace rato que dejasteis de oírlo Este silencio Solo se ve roto Por vuestros pasos Sobre las hojas O Algún gemido ocasional de la pequeña No habéis visto todavía ningún animal Desde que marchasteis de casa de Pardo Vuestros pasos os han llevado A lo profundo del bosque Tamsi lo sabe Ahora Encontráis hasta vosotros un momento de calma La tormenta ha pasado Y ahora Es el momento De que seáis vosotros quienes habléis Este es vuestro momento Usádelo bien Saco una pequeña botella de agua que tengo Intento limpiar un poco a la niña pequeña Intento incluso darle un poco a beber A ver si Pega un trago Estoy preocupada por la niña Veis como limpia la niña Las costras caen Y podéis ver su rostro entre rosado y rojizo Sus pies pequeños Sus manos delgaditas Es preciosa Es preciosa Verdaderamente preciosa Parece que el aima le ha protegido Está bien Está tranquila La hemos conseguido sacar de allí La tormenta ha pasado Al menos de momento Acercadme a esa niña Voy a bautizarla Es buena idea Su santidad No Tamsi Traedla aquí Debe hacerse Ya has visto lo que ha traído Tentar bautizantes Los dioses antiguos Lo protegerán Los vuestros Que son falsos Sus padres Mentira Ha sido por gracia de laima Que sigue viva Sus padres mentían y engañaban Y si la sacamos de aquí Era para poder convertirla En una cristiana En una persona Que vaya a los cielos No Fue el paganismo Y los espíritus maldados Al igual que sus padres Que creían y engañaban Ya basta Tamsi Los espíritus son los que gobiernan este bosque Los espíritus fueron los que enloquecieron El juicio de Pardo Fueron los que nublaron su visión Y hicieron que casi asesinase a su mujer ¿O crees que ese árbol de cabezas decapitadas Son obra de Son obra de algo que no sean las herejías profanas? No repetiré mis palabras Valis Y dale a la niña Y dale a los dioses del bosque Tamsi Entrégame a la pequeña por favor La cubro y me aparto No puedo conseguir que me la quiten No puedo dártela Tamsi Y te miro como La niña es una hija de este bosque Es una hija de estos dioses No os pertenece Te miro con una expresión de disculpa Pero te voy a intentar quitar a la niña A la fuerza Yo le miro suplicando Le miro suplicando a los ojos que se aleje No me queda otra Tamsi Es lo que te digo con los labios No puedo daros a la niña Muy bien A no ser que haya un consenso En esta escena sobre lo que ocurre Voy a pedir a Tamsi Que sea quien haga la tirada de fuerte Puesto que considero que Quien tiene la voz cantante en esta acción Es ella Que está protegiendo Y el otro está imponiendo Placéisme Si aciertas Tamsi Con un 6 y un 7 Ya sabes lo que ocurre Una consecuencia 9 Muy bien Protegerás a la niña A Tamsi Pero ocurrirá algo Quiero saber Cómo se desarrolla la escena Para que Tamsi sea capaz De proteger a la pequeña Cuando veo que Se está acercando hacia mí Amarro fuerte a la niña Y intento Agachándome Huyendo de él Yo soy mucho más pequeña Soy más esbelta Puedo escaparme Y es que en el fondo No quiero quitarle a la niña Simplemente Bueno Estoy intentando Llevar a cabo Las órdenes de Durán Porque sé que las consecuencias Van a ser peores Si no le intento quitarle a la niña Pero no es que la deje escapar Sino que simplemente No quiero hacerle daño Así que Detengo mis acciones Y miro a su santidad Negando con la cabeza No Sois despreciable E inútil Valis Incapaz de una sencilla tarea Esa niña Morirá en este bosque Y quedará en el limbo Lejos de nuestro señor Ese es el futuro Que deseáis para ella Su santidad Si no muere aquí Podréis bautizarla fuera Pero no pienso Dañar a Tamsi Por esto Es una mujer Maldita sea No puedo Golpearla A la niña la proteje La luz de Laima No dejará que le pasa nada Tamsi Deberíais manteneros en silencio He sido clemente con vos Tu sangre Valis Tu sangre Ha traicionado A tu alma Son tus raíces Y tu pasado Los que han insultado A Dios La niña Se llamará Blandina Mártir Del siglo Segundo Santa Blandina Llevará ese nombre Y así será bautizada Al escapar De este lugar Y me giro Y me dispongo A sentarme Algo lejos Quizá en un Tronco caído Para Descansar Y Sacarme las Sacarme las botas Y masajear un poco Mis pies Mis pies dolientes De tanto correr En la oscuridad Yo voy a Voy a acercarme A su santidad Y me voy a arrodillar Ante él Su santidad Clamo perdón Humillándome ante vos Alejaos Valis Este es un momento De privacidad Que voy a dedicar A la oración Sugiero que hagáis Lo mismo Para que en futuras Acciones Corrijáis vuestros actos Y guiéis vuestra alma Ya habrá momento Para las confesiones Cuidad de que la niña Permanezca sana Y salva Atended a sus necesidades Si la joven Debe alimentarla Que así sea Lo que es su santidad Desee Y me pongo en pie Notando como La ira crece Aún más En mi interior Debido a que Ahora Dios Bueno O al menos Durán Que puede ser La extensión de Dios En la tierra Y su palabra Y hacer cumplir su palabra Me ha dado la espalda Y desamparado Me acerco a Tamsi Para ver como está la niña ¿Cómo está la pequeña? Yo con el cuchillo Que Con el cuchillo Que ya Me estoy cortando La parte baja De De la túnica Que llevaba Para intentar Hacer Una manta Para envolver a la niña Para así protegerla De la luz Del viento De cualquier corte De alguna rama La pongo Entre las mantas De algún nudo Para que no se caiga Y la acuno Para ver Para intentar Tranquilizarla Para intentar Que también Descanse un poco Me siento En una roca Para descansar un poco Yo también Porque aún No hemos dormido Y Estamos En medio del bosque Sabemos que aún Falta mucho Para salir Muy bien Ahora es cuando En este momento De calma La consecuencia Ataca Te sientas Tamsi Estás con la pequeña La pequeña Parece turbada Tras unos Minutos De calma Empieza a moverse Y pasa En esos gemidos A convertirse En un llanto Fuerte Y estridente Es un llanto De hambre Está gritando Y tus tímpanos Vibran Y te sientes dolorida Es el poder De los recién nacidos ¿Qué vais a ir haciendo? Tamsi Tenemos que encontrar Algo Para que coma Tenéis algo de comida Vosotros encima No Es un recién nacido No puede masticar Vos no podéis He intentado Darle agua antes No podéis Hacer nada Por él ¿Verdad? Y la observo De arriba abajo Fijándome En sus senos No Yo no puedo Hacer nada No funciona Así Me temo Que Aún soy virgen Está bien Intentaré Adentrarme Un poco más En el bosque Pero os quedáis aquí Al menos ¿Qué vas a intentar Cazar en el bosque? Al menos Colocadla en vuestro pecho Que se calme un poco Va a delatarnos A todos Nuestra posición Estamos demasiado Al descubierto Voy a buscar Alguna cría Y la cría Me llevará a su madre Quizá podamos Salvar así A la niña La intento calmar Intento volver A darle agua Le ofrezco El meñique Para que al menos Entretenga chupando Y intente Bajar un poco El volumen Ves que al mojar Un poco Tu dedo En agua Y ponerle El dedo en la boca Si chupa Pero chupa De forma Voraz Casi como si fuera De volarte el dedo Tranquila Tranquila Yo voy a Voy a buscar Alguna cría De algo De mamífero A ver si me lleva Su madre Y puedo conseguir leche Vamos a ir Un segundo A Valis Internándose En el bosque Pero antes Quiero Vislumbrar una cosa Con Tamsi Y Durango Mientras están Solos No era esa moto No era No era esa moto A ver Valis Empieza a marcharse Esa aura De seguridad Que os invade Cuando le está cerca Cuando está su acero Cerca de vosotros Se desvanece Tú estás ahí Entretenida Con el bebé Tamsi Y Durango Se ha quitado las botas Y está ahí Acaricando sus pies Destrozados El bebé Con sus ojos cerrados Gira la cabeza Hacia la derecha Como Tú estás pegada A ella Y está observándote A ti Con los ojos cerrados Pero no es eso Lo que parece estar viendo Sino algo Sino algo que tiene detrás Que tienes tú detrás Es como si sintiera algo Se mueve Se le parece un poco Como incómoda Pero no llora Me abrazo más fuerte Y me giro A ver si veo algo Y doy un paso Hacia atrás Protegiéndola Cuando te giras Cuando te giras Lo que ves Es algo Muy Muy Inusitado Ves un pequeño ratón Encima de una roca Es un ratón de campo Gordo Y de color negro Se queda Vale Se queda Durante unos segundos Observándote Parece estar devorando Una semilla O algo por el estilo Tranquila El ratón pega un salto Y sale corriendo De repente Ves un brillo verde En el bosque Entre la oscuridad Algo que se mueve Y Durán Escuchas un ruido Es un ruido De esa zona Es el lamento De un animal Salvaje Y me voy con Valis Valis Empieza a internarse En el bosque El solo Llevas tu acero Y un arco Si no me equivoco ¿Verdad? Eh, sí Ese 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 Llevas el arco Al hombro Y el acero En la cintura Empiezas a caminar Rumbo a la nada Lo único que tienes A tu alrededor Son los árboles Que como columnas Deformadas Parecen estar sujetando El mundo Te internas Por lugares Donde las raíces Son profundas Lugares en los que Hay boquetes Y hoyos De alibañas Madrigueras ¿Qué tipo de animal Estás buscando Valis? Pues un mamífero Lo suficientemente Grande Como para Que pueda Saciar a A una Niña A una recién nacida Pues yo que sé Un Lobo Jabalí Cabra Sobre todo algo Que no Que no sea peligroso ¿No? Una cabra Algo así Cuando estás buscando Tu pie se hunde Durante un segundo En una de estas madrigueras Te quedas como Clavado ahí Y ves Como un par de arañas Te suben por la pierna Para luego Desaparecer en la oscuridad No es eso Lo que te inquieta Pues frente a ti Hay un pequeño rastro De sangre ¿Qué? ¿Qué es esto? Voy a seguir el rastro De hecho voy a agacharme primero Para oler un poco O sea pasando mi mano Sobre ese rastro Para olerlo Sabes que no es sangre humana Vale pues lo voy a seguir La sangre está sobre unas rocas Y sobre algunos Trozos de raíces De troncos Ves pequeñas huellas Como tus ojos se acostumbran A la oscuridad Ves huellas Son huellas de ciervo Sigues el rastro Y no tardas en encontrar Una Roca Gris Algo rota Algo quebradiza En la que ves una figura La figura tumbada De una cierva Es una cierva De un color castaño Muy muy claro La cabeza pequeña Caliente de cuernos Y ves A una cría Un cervatillo sangrante Que parece tener una herida Es una herida recta Un corte Como si se lo hubieran propinado Un golpe con una espada Un hacha O algún tipo de arma cortante La cría Que tienes un color Todavía más claro Que su madre Está mamando Mama Y ves como A veces De entre la boca Se escaparon Algunas gotas de leche Y la cierva Te observa Muy muy quieta Petrificada Pienso que Su leche puede servirnos Pero No sé si La madre me va a dañar o no Sé que Las Las hembras del ciervo Suelen ser bastante Agresivas Cuando nos acercamos A las crías Sé que la cría Va a morir Con la herida que tiene Notas que está Lamiendo por instinto Pero se va a desangrar Su herida No va a cerrar tan rápido Morirá No pasará esta noche Me voy a acercar Poco a poco A la madre Y a la cría Como un poco Agachado Sigiloso Voy a intentar Apartar a la cría De la madre O intentar Sin apartarla Mientras saco Un pequeño frasco Que lleve conmigo De agua Vacío su contenido Voy a intentar Llenarlo de la leche Que pueda escaparse De las mamas Mientras la cría La saca Vas a hacerme una tirada De persuasivo O de espiritual Quizá Lo que tú quieras Vale Verás Un 6 Un 6 Un 6 De que has hecho la tirada Tengo lo mismo los dos Así que Persuasivo espiritual Elija Espiritual Cuando acercas el frasco Y estás moviéndote Oyes un ruido Oyes un ruido Que viene de tu derecha Pero tú estás demasiado centrado Tratando de evitar Que la cierva No se aleje Ni se ponga agresiva Estás con ese frasco en la mano Y estás acercando Lentamente Cuando das un paso Te das cuenta De que El cervatillo Acaba de morir La cierva te observa Y temblando Acercas el frasco Lo llenas de leche Lo tapas Lo guardas Te das cuenta De que la cierva Se ha quedado petrificada Como si no pudiera moverse Pasan unos segundos Y oyes Esa voz ronca Si no traes salvación Lo que trae es muerte Una muerte Una muerte peor Que las que salen En la Biblia Puesto que no termina No termina Ni cuando ya todos Estemos locos Jurarías Que la voz Ha sonado Del interior De la cierva Voy a cerrar Voy a cerrar El frasco Rápidamente Con manos Temblorosas Y Y al Al erguirme De nuevo Voy a mirar A la cierva A los ojos Tengo miedo Visiblemente De hecho Noto como empieza A sudar A pesar del Frío que hay En el bosque Es como Abre y cierra La boca Y en ese momento Escuchas un Me mataste Tú Tú Cazador Idiota Me mataste Y de puta Se queda en silencio La boca deja De moverse Y sus ojos Empiezan a perder La vida Voy a alejarme Lo más rápido Que pueda Apretando El frasco De leche Contra mí Cuando estás Volviendo Las madrigueras Parecen más Profundas Y conforme Te mueves Te parecen Ver manos Humanas Dentro Aprieto Aprieto con mayor Fuerza El frasco Contra mi pecho El señor Es mi pastor Nada me falta Verdes praderas Me hace descansar A las aguas Tranquilas Me conduce Me da nuevas fuerzas Y me lleva por caminos Retos Haciendo honor A su nombre El señor Es mi pastor Nada me falta El señor Es mi pastor Intento No caer En esas madrigueras No tropezarme Intento No mirar A las manos Que salen De esas madrigueras Intento No pensar En que me van A coger En que Voy a perecer En ese maldito bosque Y en por qué Acepté Esa premisa De la iglesia De acompañar A su santidad Si yo estaba Tan tranquilo En mi casa Comiendo Y haciendo Lo que a mí Me daba la gana Preguntándome Por qué Tuve que vengarla A ella Y por qué Tuve que vengar Mi pasado Y pedir mi redención Por qué Si Dios Me abandona Te doy dos opciones Aquí Vale O haces una tirada Y te arriesgas A perderlo todo O rechazas Tu cometido Y aumentas Tu corrupción En dos Tiradita Tiradita Fijo Tiradita Vamos al ataque Hacemos una tirada De diestro A ver Que tengo Espera Bueno Bueno Con la buena suerte Que tengo Seguro que la fallo Ah bueno No Un 10 Vamos Corriendo Esquivando Las madrigueras Notas un par De roces En las piernas Pero te da igual Sangras un poco De allá donde Las calzas Fueron roídas Por los cerdos Pero te da igual Te mueves Por la oscuridad Volviendo A donde Se encuentran Sus Sentida y Tamsi Volviendo A la seguridad La guía La guía férula Papal Y de aquella mujer Que ejerce de madre Ahora mismo Volvemos con ellos Habéis visto Ese resplandor Y oído Esos berridos ¿Qué hacéis Tamsi Durán Yo retrocedo Intentando cubrir A la niña Yo no he Percibido Nada de esto Estoy Ensimismado En la oración Muy bien De hecho Cuando me alejé Me alejé Para no tener que ver A esta niña Que se negaba Que era negada A ser bautizada Así que no estoy Estoy a lo mejor A unos 15 20 metros De ahí Muy bien Vamos a hacer Una cosa Entonces Voy a ir Primero contigo Durán Luego con Tamsi Durán ¿Me puedes hacer Una tirada espiritual Por favor? Un 12 Tengo miedo La madre Que me trajo Muy bien No hay nada Más espiritual Que un hombre Rezando ¿Qué estás rezando? Estoy Rezando No sé Cómo se llama Es lo que se Lo que se dice El nombre de un santo Y luego ruega por nosotros Que se dice Todos los santos Un santo oral Un santo oral Sí El nombre de un santo Y ruega por nosotros Me lo estoy diciendo A mí mismo Santo es No Es una retahila De santos Es el rosario Es el rosario Pues rosario No lo sé Lo siento Vale Empiezas a Soltar el rosario Ruega por nosotros Puedes soltarlo Y Tamsi Puedo oír Como esas palabras Se va volviendo Un mantra grave En medio De este De este lugar Es casi como Si cayeran Sobre la roca Pero Esas palabras Hacen un eco En otro lugar En otro lugar En este mismo instante Estás recordando Nombres de De santos De mártires Y recuerdas Algunos de ellos Que fueron Decapitados Recuerdas a uno Un benedictino Aquel al que llamaban Bruno Bruno de Cuerza Fue uno de los primeros Que pisaron esta tierra Para cristianizarla No lo consiguió Y se dice Que su Que su cuerpo Volvió de Contado Al centro de Europa Pero tú no has visto Jamás su cuerpo Durán En ese instante Una luz Se enciende en tu cabeza Puedes ver Y sentir Y sentir cosas Que nadie más puede Ves un brillo Anaranjado Anaranjado Y terrible Huele a quemado Joder Huele a quemado A sangre A carne En el claro En el que estabais Antes En el hogar De pardo Una enorme Columna de humo Se alza Su hogar Está ardiendo Podemos verle A él Con un palo Ardiente A modo de antorcha Gritando Gritando Y cantando Siburini Siburini Siburá Vemos como baila Y se mueve Vemos como Enciende El corral Los cerdos Chillan Y se ven corriendo En dirección A los bosques Con los ojos Rojos Y la boca Llena de sangre Se dirigen Se dirigen Corriendo Trotando Con sus pequeñas Patas En dirección Hacia donde habéis Huido Como si os siguieran El árbol De cabezas Parece estar Iluminado Por las nuevas Llamas Y él Descalzo Y sin camiseta Manchado Con la sangre Del cerdo Y de su esposa Baila Y canta Frente a un palo Clavado en la tierra En el que está Su mujer Clavada Sin cabeza Lo enciende Quemándola Dándole un beso En el pecho Poco después Puesto que está desnuda Voy a buscar A nuestra pequeña Voy a buscarla Pueden Correr Pero yo conozco Las sendas Conozco el bosque Y no me verán Venir Se ata algo A la cintura Es la cabeza De Rita Que está abierta Deformando su rostro Su asaboca Como si Hubiera gritado Antes de morir Pero no oísteis Grito alguno Coge el hacha Y la pala El hacha La suelta Poco después Para sacar Un pequeño puñal Y con Toda tranquilidad Se raja una cruz En la parte izquierda Haciendo que sangre En la parte de la piel Coge sus armas Y sale corriendo Corriendo Mientras grita Y su hogar Es calcinado Pero a él Le da igual Solo quiere Recuperar a su pequeña ¿No es así? Ruega por nosotros En ese instante Vuelve a sentir Por otro lado Tenemos a Tamsi Que está viendo Como esa figura Verdosa Empieza a tomar forma Durante un segundo Parece una figura Como pardo Humanoide Super alta Con los brazos Y las piernas Largos Que parece danzar Entre los olmos Con calma Pero luego Esa figura Cambia Cambia Y puedes ver Los ojos De una bestia Es una bestia Cuadrúpeda Alta De color marrón Oscuro Muy parda Sus ojos Son brillantes Y aunque Su cuerpo Ya no tiene Ese resplandor verde Lo tiene en sus ojos Y puedes ver Una enorme Cornamenta Es un ciervo macho Dios está observando A ti Y a la pequeña Desde la lejanía Sin hacer ruido Intento dar Pasos hacia atrás Sin hacer movimientos Bruscos Sin intentar De Alterarla El ciervo te observa Y da un paso Al frente Majestuoso Perfecto El rey De los bosques Me quedo petrificada Y susurro A la diosa Xemina Madre de De los animales Madre de todas Las criaturas Que por favor Nos proteja Que ella Que ella Que ha conseguido Salvar a la pequeña No Haga que Esta otra Criatura suya No Aparte de La luz De Laima Oyes una voz Al ronca En tu cabeza Tamsi Es la voz De Durán Pero él no está hablando No mientes A los dioses Antiguos Y paganos En esta tierra El nombre De Dios Es el único Que prevalecerá Pero los ojos Con fuerza Y me digo A mí misma Que el bosque Esta tierra No pertenece A su Dios Pertenece A los dioses De esta tierra Se han confundido De dioses Los nuestros Son Los que nos han protegido Siempre No nos van a fallar Ahora No podemos Fallar ahora Siempre nos han protegido La voz cambia Es la de Rita La cruz llegó hasta aquí Y cambió el mundo Abraza la cruz Abrazala y danza Descabezada Y libre De toda preocupación Abrazala y canta Canta Como hago yo Canta Intento quitarme todos Esos pensamientos En la cabeza Y Al escuchar a Rita Solo puedo Volver a verla A ella Desalándose En el establo Llorando Mirando al cielo Intentando proteger A la niña Que ahora mismo Tengo yo en brazos Intento quitar Todos esos pensamientos De mi Fijarme solo En el ciervo Tengo que proteger A la niña Que no pudo proteger Rita Los dioses Nos ayudarán Nos han ayudado antes Podrán ayudarnos ahora Oyes otra voz Y esta Es la de los joven Cuya cabeza Rodó Que fue devorado Por los cerdos ¿Lo oyes? Se acerca un asesino Señora Él Nos ha matado A ambos Madre E hijo Nos quedamos Sin reina Y príncipe En ese instante Aparece Vadis Corriendo Tam Tam Si Vadis Le muestro El frasco De leche Le grito señalando Hacia el ciervo ¿Qué? Miro hacia donde Me señala No hay ningún ciervo No hay nadie ¿Qué? He traído la leche Tam ¿Yo lo sigo viendo? No El momento Le quedas girado Para ver a Vadis Y has vuelto El ciervo Desaparecido Duras no lo ha visto En ningún momento De hecho Podríamos salvarla Tam Si ¿Por qué no te alegras? ¿Has conseguido leche? ¿Cómo? Da igual Das el Hay que ser Que Las diosas Nos ayudarán Las diosas Sí Cojo Cojo El frasco De leche Y Mucho más aliviada Porque Al conseguir La leche En medio Del bosque Siento que Tanto las diosas Como los dioses Nos vuelven a proteger Que simplemente El estar cerca De Durán El estar cerca De tantas Cruces Y tanto Cristianismo Que intenta Separarnos De los buenos dioses Me está Me está afectando Intento Poco a poco Darle la leche A la pequeña Vamos pequeña Mira Ella necesita Que tú Mojes tus dedos En ella Ir dándosela Poco a poco Luego le pones La botella Le cuesta muchísimo No es lo mismo Que un pezón Después de todo Pero consigues alimentarla Al menos Sobrevivirá Esta noche Oyes una voz Valis ¿Quieres oír una voz? Una voz Que te acusa Que te acusa Asesino Pero miras arriba En el celular De un mochuelo Que te observa Con sus enormes ojos Anótate un punto De corrupción Valis Pero que gratuito Pero hombre Se me olvidó decirte antes Que debido a la visión de la cierva Perdías uno Y que coger el de esto Te daba dos En vez de uno Pues ¿La tienes? Tu segundo punto Es adorable ¿Pero qué es esta hueá? ¿Qué es esta hueá? Por favor A ver Me veis Tamsi y Durán también Como Por un momento Miro hacia ese mochuelo Yo no soy un asesino Le grito El mochuelo sale volando No soy un asesino ¿Qué gritáis, Valis? No soy un asesino Ellos se pusieron en mi camino Templad vuestras palabras Y centrad vuestra vista No es momento para arrepentirse Del pasado Ese momento es la confesión Nunca conseguiré la redención Porque Dios me ha dado la espalda Siempre me la ha dado Y a mi mujer también Eso que decís Enfurece mi corazón, Valis Mas Debo mantenerme pío En este lugar Donde los sentidos Nos engañan Y las ideas Nos nublan Y te pongo Te pongo la mano Las dos manos De hecho Dejo apoyada La férula Y pongo las dos manos En tu rostro En estos momentos De terrible humillación Es cuando Debemos mostrar Nuestro lado más humano El lado que más se parece A Cristo Yo te absolvo Ni nombre Di pater E filio Espíritu santo Le aparto una mano Dios me ha abandonado Con esa actitud horrible Por supuesto que sí Me castigué ante vos Si no quisisteis Darme confesión En el momento En que lo hicisteis Vuestras faltas Habían sido graves Y mi mente Estaba nublada No podía haberlo hecho Crevidamente Y me vuelvo a No haces la voz Calla La ramera Y vuelvo ante vos Para mostrarme humillado Y así me lo pagáis Negando a Dios Negando su eterno amor Os niego a vos No a Dios ¿Qué es esta blasfemia Que oigo? ¿Qué es esto? Mi saliva Se estampa Contra tu rostro Si todavía estoy cerca Este lugar Corrompe vuestra mente Valis Pero vos Vos ya estabais Perdido de antes Jamás llegaréis A ser papa Si está en mi mano Pues Ahí lo dejas Completamente Ahí lo dejas Completamente Inmóvil Estáis a mi merced Y si en esta campaña Salimos airosos Yo por cuidaros Y vos por no abrir la boca Quizás lleguéis a ser papa Y veis como me estoy Acariciando el pomo de la espada ¿Qué amenazas son esas? ¿Cómo? ¿Cómo os hais? ¿Cómo os hais? Eso en Riga Valis A presentaros así Ante mí ¿Cómo os hais a dirigirme Os voy a decir algo Su santidad Ya fui excomulgado antes Así que creo Que vais Vais a poneros en marcha Y a seguirnos ¿Verdad? Su santidad primero Sí 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 Haced lo que queráis Sí Caminaré junto a Dios Sí Avanzaré hacia la cruz Sí Podéis seguirme si queréis Mas no entiendo Cuál es vuestro motivo En esta contienda No entiendo que ganáis No retrocediendo Y volviendo con ese hombre loco Que desde luego En sí aún reunirse Con los suyos Pero sí Avanzaré Yo no he negado a Dios Os he negado a vos Dios seguirá conmigo Igualmente Sí Camine Camine Su santidad Protegeré sus espaldas Camino orgulloso Recogiendo la férula Y me pongo Como me puse La primera vez Que di un paso Desde la puerta de Roma Como si todavía Estuviese emprendiendo Este viaje Con la misma compostura De un hombre Que camina Solo Me acerco a Valis Y camino cerca Suya Con la niña Apoyada en mi pecho Y Acunándola Me acerco Y le susurro Gracias Las diosas y dioses Del bosque Están contigo No lo hice Ni por vos Ni por el bosque Ni por los dioses Ves que estoy Un poco Raro Como con el ceño Fruncido Bastante Alicaído Iracundo Un poco cetrino ¿Seguís a Durán Conforme se va? Sí, claro Sí, sí Tú vas el último Valis ¿No es así? Sí Cuidando a los dos Cuando te giras Para mirar Si hay algo A la derecha O a la izquierda Ves los ojos Que te miran En la oscuridad Distingues a la figura De la cierva Sonrío Ves agotear algo De sus ubres No es leche Seguís adelante Y empezáis a notar Que el bosque Se hace espeso Casi como si os rechazara Durán empieza A notar Las ramas Acercándose a él Cuando El olor ha quemado Os invade a los tres Huele a carne quemada A madera A cenizas El viento Parece estar trayendo Los restos De la humareda Que vio Durán En su visión Y de la que No ha dicho nada A nadie A Tamsi No le parece raro Los rituales Son así Quemando Carne Sangre Y Bienes A los dioses Es algo Que está acostumbrado Es Llamativo Porque aún no ha amanecido Que es cuando Se suele hacer La oración Pero aún así Puede tener una explicación Completamente coherente Eso Ese humo Ese humo Ese viento Lleno de Carne Quemada Lleno de ese Toque De la madera Podrida Os transporta Conforme andáis En el bosque Y se empieza Y se empieza A guiar Casi Empiezas a ver Durán Que eres quien A ver la marcha Que hay senderos Abiertos De caza De tránsito Y que en algunos De ellos Hay pequeñas cruces Hechas con dos palitos Puestas en los Del camino Como si Guiaran un camino De peregrinación Como si Nos encontraras Encontráramos camino A Santiago De hecho El olor De este humo No es Carne quemada No Durán huele A incienso Durán huele El olor De De una De una iglesia De una catedral Cuando van a hacerse Los matines Durán huele A Como bien has dicho A peregrinación Y camina Con mayor decisión Si cabe Sintiendo esas cruces A su alrededor Viéndolas Cada una de ellas Y no concibiendo Que pudiesen ser Algo malo Son cruces Al fin y al cabo Son cruces Al fin y al cabo Efectivamente Cada paso Que das Te acerca Al señor Es una ascensión En toda regla Pero Tamsi Valis No veis eso El camino A vuestro alrededor Está lleno De huesos De huesos De alimañas De ratones De cuervos Pero no es eso Lo que os inquieta Ni mucho menos Hay un ser Que empieza a moverse Entre las piernas De vales Es un ser pequeño De pelagio oscuro Oís los huesos Chocando Mieres abajo Valis Te encuentras A un cerdo Rollendo el resto De tus calzas Voy a pegar Voy a pegar una patada Al cerdo Para quitármelo De encima Alimaña Aparta Le das a la patada Y el cerdo Pasa de roberte Las calzas A esconderse Detrás de unos arbustos Emitiendo un sonoro chillido Y luego Ves que dentro De los arbustos Sale su hocico Y ves sus ojos rojos Mirándote De arriba abajo Otro sonido Igual Aparece al otro lado Y ves ese hocico Asomando desde un par De arbustos En los que habría Fresas en algún momento Y esos ojos rojos Observándote Ya son cuatro Cuatro ojos Que te observan En la noche Valis Tamsi ha oído Todo eso Pero quiero saber Su reacción Al escuchar El chillido Del cerdo Me giro Miro a ver Que está pasando Que he reconocido Al cerdo Pero no puedo creerme Que haya Cerdos salvajes Por esta zona Y más cuando Hay tantas Alimañas Ves a los dedos Observando A Valis Y la niña Empieza a inquietarse Nos están rodeando Ya está Pequeña Ya está Durán Frente a ti ¿Qué hacemos? Aparece un muro bajo De grisáceo Es una ruina El camino sigue Hacia delante Y el muro está A la derecha Aparece el muro Bajo De una capilla Esos muros bajos Que hay antes De las capillas Pero no ves ninguna Un muro bajo Te llega Va por la cintura Continúo Volvemos a Tamsi ¿Vales? Debemos Caminar despacio Tamsi Muy despacio De acuerdo Y no mire sus ojos Mira hacia abajo No los amenaces De acuerdo Yo voy a ir De cara Coja la niña La Aprieto contra mi pecho Y voy Para abajo Yo voy a ir De cara A los A los Cerdos Mientras Nos alejamos Y con la mano En la espada Preparado Por si acaso Salta alguno Por nosotros Muy bien Los Cerdos Te siguen observando Y es en este instante En el que Durán Pasa por cerca Del muro Y sigue hacia adelante Y esas pequeñas Crucecitas Te guardan Por el camino Oyes una voz Durán Ronca La misma Que oíste Cuando la cabeza Cayó Te susurra Al oído Su tono Es meloso En esta ocasión Los herejes Te están manejando No me gusta Ver eso Mis acciones Son mías ¿Teméis Acaso Que os prendan? Por eso Cometéis Contrición No temo Nada Salvo A la ira De Dios Dios Quiso Que la cruz Llegara Hasta aquí Pero no Querrá Que los herejes La veo ¿Quién habla? ¿Sois vos de nuevo Aparición descabezada? ¿Sois vos de nuevo? ¿Vos qué infame? Cuando había respondido antes Estaba todavía En ese trance Pero ahora Ahora De pronto ¿Qué habláis? Apareced ante mí Mostraos con valentía Oyes un ruido detrás Pero no está tan cerca de ti Como podrías pensar Algo se mueve rápidamente En la oscuridad Vales ¿Ves algo? Que vuela como una saeta Y choca Contra el tronco De un árbol cercano Ves una asta Quebrada Y la punta De una lanza Muy cerca de ti Ha caído A la altura De lo que sería tu pecho Pero en un árbol El asta vibra Me giro para ver De dónde ha venido Rápidamente ¿Qué? Te giras Y cuando mueves los tobillos Te encuentras con otro cerdo Que te obstruye un poco el paso Ahora hay tres cerdos No había cuatro antes No eran cuatro ojos Dos y dos Ah, vale Cuatro pares de ojos Y ahora hay Dos pares de ojos Y ahora hay Tres pares de ojos Y tres cerdos Que te rodean los pies ¿Y Tamsi está a salvo? Sí Debería Lo voy a sacar Mi espada He cogido la niña Y me he ido corriendo Muy bien Llegas hasta donde está Durán Y tú sacas la espada Valish ¿Cuál es tu objetivo? Rebanar a los cerdos Y hacer jamón con ellos Muy bien Quiero Que describas Semejante carnicería Es toda tuya Gritando enfurecido Y agarrándome fuertemente a la espada Voy a intentar rebanarles el cuello Rebanarles el lomo Rebanarles el hocico Todo lo que pilla mi paso Solo quiero ver la sangre correr Y esos ojos rojos apagarse Cortas, trinchas y despedazas La sangre Vuela manchando los árboles Y sus tripas son expuestas en algunos casos Tus cortes son profundos y furibundos Los cerros han muerto Y están a tus pies Sangrando No hay ni pizca de satisfacción En lo que has hecho Y sus ojos se han apagado Sí Pero sus cabezas Parecen seguir mirándote Siguiéndote Con esos ojos muertos Sonrío Diga, diga Sonrío Y Y me limpio un poco Bueno, me limpio Me paso el brazo, el antebrazo Por la nariz Porque me gotea del frío Me mancha un poco la cara de sangre Y luego voy a empezar a limpiar mi espada Un poco con Con mi camisa Pateo una de las cabezas Y voy a ver si puedo seguirle El paso a Tamsi Me da igual no sentir satisfacción Con lo que he hecho Tampoco sentía satisfacción en la guerra Y tampoco sentí satisfacción Cuando empezaron a llamarme El monstruo de Medininkai Luego recordaremos el porqué de ese mote Pero hay algo Que Tamsi y Durán Están viendo Llegas hasta donde está Tamsi Y Durán está Mirando alrededor Buscando esa figura ¿Verdad? El fraile descabezado Que se desapareció antes Encuentras a otro ser Está fuera del camino En un par de árboles Y ves a una figura alta Con los brazos largos Que se mueve Y ves la silueta de un hacha En sus manos ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Dámela! ¡Su santidad! ¡Pum! ¡Pum! Es el ruido de un escudo ¡Dámela! Y no seréis Frutos en el árbol muerto ¿Ves cómo su dedo Pasa a su frente Y hace el gesto parecido? Esa gente Hacia el fraile Y se dirija por ti Durán, Tamsi ¿Qué hacéis? Me pongo frente a ella No tocarás A esta niña ¡Demonio! Te tracero Durán, ¿cuál es tu objetivo? Tapando el cuerpo ¿Quieres bloquear Que va hacia ella? ¿Quieres darle un golpe? ¿Cuál es tu objetivo? Si ella O sea, si este hombre Si pardo va hacia Hacia Tamsi Quiero ponerme delante Para que no alcance a la niña Y Tanto como pueda Pegarle con la férula Pero no es una cosa Que Que haga A sabiendas Es como Detenerle con un golpe No he pensado Me he puesto delante Simplemente Vale, como no has pensado Y te has puesto delante Por un fruto de una reacción Vas a hacerme una tirada de diestro Vamos a ver Si consigues tu objetivo Siete No hay bonificador Muy bien Me tienes que hacer una tirada De un D3 Vale Eso no existe Así que si sale un 4 Repito No Simplemente tiras Un D6 Y el Rodríguez Ah También No Pues eso es un 2 Muy bien Pardo se acerca a ti Hacha en mano Furibundo Con el escudo en alto Apenas puedes verle Ves su torso Con todas esas costillas marcadas El hacha levantándose El escudo cerca De tu cráneo Muy Muy cerca Pediglosamente cerca Y tú Actúas Que es lo que haces Pues Viendo que viene así de Rápido Agachando tan solo un poco La La férula La cruz Que hay en la parte más alta Se pone justo delante De su garganta Y él va a chocar Con su fuerza Contra ella Contra esa cruz Astada El choque Parece ahogarle Su santidad Es cruel Cruel y horrible Y en ese momento Te golpea en la cara Con el escudo Moviéndote un poco No es un golpe Cada daño Si no te aparta Y podemos ver Como Durán Se mueve un poco Y se queda frente a Tamsi ¿Qué haces Tamsi? Intento correr En dirección contraria No puedo sentar a la niña Para correr Tirarás de diestro Querida ¿He lanzado? Sí, me sale un 6 y un 2 Ah, vale Es que es la misma tirada de antes A veces paso 10 8 Muy bien Sales corriendo Guarda, te observa Uy, pequeño ciervo Uy, y devoraré tus entrañas Pega un pequeño saltillo Y sale corriendo detrás de ti En un momento concreto Chocas con Valis Que está volviendo Pla Quedando cerca de él Vale ¿Qué ocurre Tamsi? ¿Ves a Pardo corriendo? ¡Pardo! ¿Y a Pardo viene a nosotros? Sí, sí Viene a nosotros Me quedo detrás de... Corriendo el escudo en mano Claro Corriendo Vale, voy a... Me quedo detrás de Valis A una distancia de todo Voy a hacer una carga kamikaze contra él Contra Pardo Muy bien Vamos, por favor No me recordarás que hace, pero me parece interesante Tiro fuerte Vale, y depende de lo que saque te comento Muy bien Hágalo Uh, mamá Por favor Ay, no he tenido mucha suerte Bueno Un 9 Por fin Un 9 es... Un 9 Un segundo Reduzco los PV de la criatura Eh... A 4 Es decir, 12 PV Y reduzco mi... Y reduzco mi vida en 3 puntos Muy bien Ahora es cuando quiero Que tú narres que ocurre En esta secuencia Rápida Para que eso suceda Vale Pues Eh... Como llevo la espada en la mano Eh... Y veo a Tamsi tan asustada Con la niña en brazos Eh... Tengo un... Una especie como de flashback De mi esposa con... Con... Nuestro hijo en brazos Que era también un bebé Y... Y me... Me veo poseído por una ira Que no puedo controlar Y que llega a un punto En el que pierdo la razón De dónde estoy Y de quién soy Y de lo que he hecho en la vida Hasta llegar hasta aquí Así que me lanzo Sin pensarlo A una carrera rapidísima Eh... Arriesgando mi vida Con tal de Darle muerte a Pardo Pase lo que pase Porque voy a proteger A mi hijo Y a mi mujer Así que escucháis como grito ¡Aaaaaaah! A darle muerte a este malnacido Y le voy a ensartar La espada en el pecho O en el vientre Donde me... Donde me venga mejor Vemos a Valis corriendo Y Durán puede ver Como la espada Se clava en su vientre Abriendo A Pardo La sangre Decae Acude a la cita Con la hoja Y empezamos a ver Como se pone tenso El empujón es fuerte Muy muy fuerte Tan fuerte Que vemos como El hacha de Pardo Sale volando Durante un segundo Y ellos dos Están cayendo al suelo Valis encima Y Pardo debajo Apreto la mandíbula Y le clavo Cuando puedo La espada Pero hay algo Que tú ves Un pequeño destello Aparece en la noche Y Valis Siente un dolor brutal Cerca de las costillas Una perforación Pardo acaba De clavarte Un cuchillo Las costillas Y se ha quedado Trabado debajo de ti Estás los dos En el suelo Durán ¿Qué haces Frente a esto? Porque Pardo Está ahí Con el cuchillo Clavado En Valis Y se ríe Durán me Durán me puede ver Con Con Una Con Con una herida Que sangra profusamente En mi costado Igual Igual que la de Cristo Y Y Y Y aunque sigo Con la espada Sumergida En el vientre De Pardo Voy a Clavarle Mi antebrazo En la garganta Aguantándome El dolor Pero Durán Pero Durán Me está viendo Como estoy Giviendo También Que Que fue lo último Que hizo Tamsi Se ha ido corriendo Estoy viendo La escena Pero De lejos Con la niña Pues Durán Retrocediendo Un par de pasos Recomponiéndose Del suelo Y agarrando La La férula Va a echar a correr En la dirección En la que Han estado Caminando Siguiendo Ese Antiguo Sendero Que más o menos Él imaginaba Bosque a través Abandonando A Valis Pues Él así Lo ha querido Hijo de perra No vas a necesitar Tirada Para esto Pero Vas a ganar Un punto De corrupción Y de puta Vemos a Durán Internarse En la oscuridad Corriendo Con la férula En la mano Se mueve Muy rápido Para ser tan viejo Nos ha jodido Cuando huye Estás frente A este espectáculo Grotesco Y Pardo Está Moviendo El cuchillo Lentamente Tratando de Internarlo En el interior De Valis Noto que La ira Se apodera De mí Al ver Que Nos ha abandonado Incluso En esa situación Cuando Valis Le ha intentado Proteger Cada segundo Intento Amarrarme La niña Con un brazo Lo más fuerte Que puedo Voy corriendo Y le Pateo El brazo En el brazo Del cuchillo Para intentar Que su cuchillo Retroceda Y así Ayudar un poco A Valis Como es una tirada Más de destreza Que de fuerza Puesto que lo que quieres Es quitarle la mano Con una patada certera Será con diestro Pero si fallas Será Valis Quien sufre las consecuencias Fue bonito Mente Arturo Chavales Vamos allá No que no Nueve Vamos Nueve Vamos Nueve Pateas con Nueve Pateas con fuerza La mano de Pardo El cual da un chillido de dolor Al Ver Que su muñeca Se dobla Antinaturalmente Debido a la fuerza De la patada El bosque Parece haber callado En ese momento Escuchas el crujido Suelta el cuchillo Y Vadis Es tu momento Le voy a rematar Muy bien Esto es un cuidado Fuerte Voy a intentar Lo que quiero hacer Es clavar aún más Profundamente La La espada En su vientre Y Mover la espada Adentro Para rajárselo Fuerte ¿No? Fuerte Si lo logres Está muerto Un 10 Describe Como muere Pardo Pues consigo Internar aún más La espada En su vientre En sus entrañas Y Agarrando la Conta a mi fuerza Del pomo Y aprovechando que Tamsi me ha dado Una oportunidad Clara Voy a remover Esa espada En su interior Haciéndole una Herida Casi recta Y perfecta Y descubriendo Sus entrañas Mientras aprieto Con mi antebrazo Su garganta Donde brazo Aprieta su garganta Y notas como La vida se le escapa Lentamente No oyes nada A tu alrededor Más que sus gemidos De dolor Confort Va muriendo Su mano Se posa En tu Parte de atrás De la cabeza Y te tira un poco Del pelo Pero pierde la fuerza La mano cae Y la sangre Te mancha Toda la ropa Está muerto Está muerto El escudo Que da lacio Su rostro Parece exhibir Una sonrisa macabra Ves la cruz Que él mismo Se hizo Con el cuchillo En la visión De Durán Y en ese momento Cuando ya lo has matado Y te estás levantando Ves la cabeza De Rita Observándote Llorando sangre La niña llora Y es entonces Cuando vamos con Durán Bro cagaste Lejos queda La pelea Con pardo Oyes gemidos Pero te da igual Te internas En ese sendero Y la oscuridad Te traga Las cruces A tu alrededor Son la única silueta Que ves Aparte de algunas rocas Que tienen formas Demasiado perfectas Para ser tales Parecen muros Y soportables Construcciones antiguas Tú corres Y corres Hasta que cansado No puedes correr más Notas Tu propio latido En la cabeza Los oídos ¿Qué haces Durán? En esta oscuridad Que te envuelve Me detengo A ver si puedo escuchar A pardo O a Valis A ver si oigo Ruidos de lucha ¿Qué es lo que oigo Detrás de mí? El camino Que he dejado El camino Que has dejado No queda nada Está Consumido Por esta negrura Que parece Internarse en tu alma Poco a poco No oyes nada A excepción de tu corazón Pum 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 Pero sí que hay algo Que te está mirando Hay Una figura Hay una figura Que te mira Es un pequeño niño ¿Qué queréis de mí? Joven niño Infante En el bosque ¿Cómo es este niño? Creías que era un varón Pero Dado su pelo corto Rubio Como esa cara Dura Haber estado viendo en los bosques La nariz pequeña Lleno de pecas Pero es una niña Te das cuenta Cuando su voz Quebradiza Inunda Este lugar Está desnuda No viste nada Y está llena de sucia Señor ¿Sois un padre? Sí 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 Pequeña Soy pater Soy sacerdote Me veo obligado No porque quiera Sino porque Se me acaba el aliento A ponerme de rodillas A su altura Porque Duren es alto Aún así Puesto de rodillas Todavía la veo Un poco desde arriba Sosteniendo la La férula Ahora por el Por la base Como 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 quien se agarra A un A un poste Para no caer Para no hundirse En el agua ¿Vives aquí? El padre Querford Querford Me dijo que viniera A ofrecerle algo ¿Tenéis tiempo? ¿Tenéis tiempo? Sí ¿Hay otro sacerdote? ¿Hay Aquí ¿Otra persona? ¿De mi orden? ¿Alguien? ¿Alguien con quien hablar? Oh, Dios poderoso Siempre estás en todos lados Cuando te veo perdido Y me siento abandonado Alguien más está aquí Sí, niña Sí Tengo tiempo Siempre tengo tiempo Para un camarada No me suena el nombre De ese sacerdote, ¿no? ¿Te suena? Puesto que De Querford Es como se llamaba Aquel mártir descabezado No es Pero Ella te mira Y sonríe Su sonrisa es blanca Y pura Aunque En esa sonrisa fanática Que parece tener Hay cierto toque Una cierta Semejanza A alguien que conoces A alguien que has conocido Hace poco La niña Te entrega dos cosas No sabes de dónde las saca Ni siquiera la ves Que tuviera nada en las manos En ese instante Pero te da dos cosas Una de ellas Es un pañuelo bordado Con esto deberéis Limpiaros las lágrimas Y el sudor Antes de entrar A ver al padre Tomadlo Mi señor Tomadlo Suelto la Férula Que cae Sonoramente Contra el suelo A mi diestra Cae con fuerza Como un árbol Y tomo el pañuelo Con ambas manos Noto su tacto suave El bordado Con los dedos El pañuelo Tiene un grabado Durán Lo distingues Es un escudo Con el fondo azul Muy roído Muy muy roído Ves a dos aves blancas Bebiendo de una copa dorada En el escudo Sabes que es de una orden religiosa La camaldulense de San Benito Si La camaldulense de la orden de San Benito Benedictinos Durán Un benedictino Ha venido a salvarte Lo otro que te ofrece Es una copa dorada Bebed Calmar la sed Puesto que los sedientos No pueden oír bien Lo que quiere decir el padre Lo entendéis, ¿verdad? La niña sonríe Y se ríe un poco Sí, hija La tomaré Como tomaron Los discípulos La sangre De su salvador La tomaré Enchido De gracia Y orgullo Y bebo La copa Con ansia Incluso Corre Corre por Corre por las comisuras De mis labios Sin saber Siquiera lo que es Ah, el aroma del vino Del vino más rico De toda Bohemia El vino Más agradable Que has probado en tu vida Su sabor afrutado Parece sacarte del bosque Durán Parece sacarte del bosque Pero cuando le devuelves La copa a la pequeña Te das cuenta De que no has bebido De una copa, Durán No La niña sostiene Una cabeza humana En las manos Con el cuello Cortado Mirando hacia arriba No sabes De color negro Los cuervos Están picoteando Y tú Has bebido La sangre De esa cabeza Como si fueras Uno de ellos La boca se te llena De ese sabor Amargo Cerroso Pero tiene un tono dulce Para ti ¿Qué haces Querido Durán Al ver semejante espectáculo? Limpio mis lágrimas Y mi sudor Con el paño Con el cual había cogido La copa Y me detengo Con Con el pañuelo aquí Pensando que cuando me lo quite Nada de esto estará aquí Que habrá una niña Que me ha dado la copa Y que esto no ha sido más que Otro Otra neblina Ante mis ojos Otro Quizá Quizá padezco Esa enfermedad Que contraen los viejos Cuando 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 mientan a Dios Diciendo que ven a la Virgen En En falsos lugares Y que este lugar Me está afectando más Y después retiro el pañuelo El pañuelo es un pañuelo Pero la cabeza no desaparece No desaparece Hasta que la niña no la suelta Y vamos a dar a los cuervos Salir volando Y salen volando En la noche La niña señala ¿Lo veis? Su santidad Allí está la cruz Allí Está el padre de Cuerford Tus ojos miran hacia allí Supongo Y ves Una enorme sombra Que se alza hacia el cielo Volvemos con Valis Y con Tamsi Bro Pardo está muerto La cruz que lleva Pardo La lleva al cuello No, es una cruz Hecha con su propia Es decir Que se ha abierto Un trozo de carne Ah, vale Y tiene algún símbolo Este la ha cortado Es una cruz Cristiana Pero no lleva ningún símbolo ¿No? Aparte del calaver De la cabeza de su esposa Y los huesos Le voy a quitar los huesos Le voy a quitar los huesos ¿Por qué? Y sin decirle nada a Tamsi Lleno de sangre Como estoy Envainando mi espada Sin limpiarla antes Voy a cavar con mis propias manos Un agujero en la tierra Y los voy a meter ahí Tus dedos sangran un poco Haciendo esto Porque la tierra está dura Pero a ti te da igual ¿Cabas? 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 ¿O es un perro asustado? Depositas los huesos ahí Y los diaras Aquí estarán mejor Valis ¿Qué... ¿Qué estás haciendo? Miro a Tamsi Y me alzo de hombros Enterrar los huesos ¿O es que no harías lo mismo? Y me hiergo mirándola a los ojos Tengo la cara llena de sangre Cuando amenezca Me impacta Pero no me resulta amenazador Porque nos ha salvado de pardo A mí y a la niña Le miro y sonrío Y bueno Cuando amanezca Le haremos Una donación Un... Le haremos El sacrificio de los huesos A cenilla si quieres Alzaremos una hoguera Y le daremos gracias Por haber sobrevivido Y por el descanso De todos estos Niños Haz lo que te plazca Tamsi Pero... Aquí no podemos quedarnos aquí Estoy mirando a la niña En tus brazos ¿Qué hacemos? Iremos tras... Y le voy a hacer una especie Como de cara a Antonia En la mejilla Con mi... Yo la abrazo Con mi dedo índice Así Le acaricio la mejilla A la niña Aunque se la manche Un poco de sangre Sabes una cosa Tamsi Ya nadie podrá hacerte daño A los desertores En el ejército Los mataban Perdí a tres amigos Porque huyeron Es gracioso ¿Qué deberíamos hacer Con su santidad? ¿Lo consideramos Un desertor? ¿O tendremos Clemencia de su alma? ¿Qué querría Dios? ¿O tus dioses? Nos han dejado aquí Atrás para morir ¿Qué querrían tus dioses Tamsi? Mis dioses Jamás apoyarían A nadie que abandona A las personas Desprotegidas Pero lo matarían ¿Tamsi? ¿Tus dioses lo matarían? No soy yo Quien para hablar De que querrían O no querrían Mis dioses Llevas todo el rato Haciendo eso Tamsi Tamsi No No puedo saberlo Yo no puedo hablar Por los dioses Sí, sí, sí Los dioses Siempre desaparecen Cuando tenemos Que responder Lo importante Podemos preguntarles Preguntar a los dioses Si quieres Si quieres podemos Preguntarles A ellos mismos Claro Podemos preguntarles A los dioses Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Como están por todas partes ¿Verdad? Pero voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a seguir A todos aquellos Que me llamaban El monstruo De Medininkai ¿Sabes por qué? ¿Por qué me llamaban El monstruo De Medininkai Tamsi? No Porque maté Con mis propias manos A diez curas A diez Seguro que ellos También tendrían Sus manos manchadas De sangre Pero los hombres Todos las tienen No, Tamsi No respetan la naturaleza No respetan a nadie Esa no es la cuestión Tamsi Es que no me arrepiento Aunque haya pedido La redención No me arrepiento No me arrepiento De nada Quizás fue Que te llevas El que guió tu acción Ningún dios Guió mi acción Maldita sea Los dioses No existen Maldita sea No existen Esta mano Fue la que los mató Fue mi corazón El que quiso Que muriesen Si los dioses No existen ¿Cómo nos hemos salvado? ¿Cómo has podido Encontrar leche En medio del bosque? Tamsi La he buscado ¿Qué posibilidades había? Por Por favor Dejad esta farsa ya Dejad esta farsa Mi mujer murió Por culpa de Dios Y mi hijo también Y si no hubiera sido Por Dios Habría sido Por tus dioses Así que me da igual Lo único que manda Para mí es la sangre Y mi espada Y las flechas Que me dan de comer ¿Qué vas a hacer ahora Tamsi? Salva a la niña ¿Qué vamos a hacer? Salvar a la niña Le preguntamos a los Dejaremos A Durán aquí A lo mejor Dios lo salva A lo mejor Dios lo salva ¿Tú qué opinas Tamsi? ¿Lo salvará Dios O no? No creo que pueda Sobrevivir solo En este bosque La verdad Mejor que mejor Mucho menos prestado Mejor que mejor A lo mejor Se le aparece Jesús Y le dice Que se vaya con él Yo me due de valis Pero realmente Quiero salvar a la niña Y paso de lo que Pueda pasarle a Durán Vale Entonces estamos En el mismo marco No sé qué hacer Entonces estamos Buscaba la cruz Pero La cruz Me importa una mierda Tamsi La cruz Me importa una mierda Quiero salir de aquí De acuerdo Quiero salir ¿Vale? Y Quiero salvar a la niña Así que O vienes conmigo O tendrás que morir Con la niña aquí O me llevará la niña Me da igual Aunque tenga que pasar Por encima de ti Y eso que me caes bien Tamsi Me caes muy bien Salvaremos a la niña Salvaremos a la niña La llevaremos A un lugar seguro Saldremos de este bosque Pronto Pronto amanecerá Tiene que Tiene que amanecer En algún momento No sé cuánto tiempo Llevamos aquí Pero En algún momento Tiene que amanecer Y mostrarnos el camino La salida del bosque Vale Vale Entonces Sabes el camino de vuelta ¿Verdad? Sabes Dime que Sabes el camino Sí Creo Creo que puedo guiarme Un poco Para salir Gracias Nunca había estado Por estas zonas Pero Más o menos Sé dónde estoy Muy bien Te rodeo con mi brazo Por encima de los hombros Muy bien Tamsi Te voy a apretar el hombro Fuertemente Muy bien Muy bien Nos marcharemos juntos ¿Eh? ¿Sí? Alejo un poco a la niña No te pasará nada No dejaré que te pase nada Como le pasó a ella No te preocupes La redención ya no me importa Tamsi Roma me importa una mierda Te daré una casa Tengo una bonita casa Fuera de aquí Y tengo cabras Muchas No le falta la leche a la niña No entiendo bien lo que está pasando Pero Realmente me está contagiando El querer salir De allí Cuanto antes Bajo su espada Me siento segura Vamos Tamsi Ha matado a Pardo Que nos iba a matar a todos Dejemos atrás a su santidad Que venga Jesús a buscarlo ¿Sí? Y tiro de ella Para que nos vayan Está bien Salgamos de aquí Adiós su santidad Adiós su santidad Vale Ya está El camino El camino os va llevando De aquel lugar Del que salió Pardo Como si ese fuera El camino de vuelta A la normalidad Sin embargo Vuestros pasos cansados Y el rastro de sangre Que va dejando Valis No es lo único Que tenéis detrás Detrás de vosotros Hay una figura Que os observa Es la cierva La cierva Que parece seguir a Valis A todas partes Sus ubres Están más caídas Que antes Y definitivamente Lo que está Saliendo de ellas No es leche No No lo es Con esos ojos brillantes Os observa marchar Mira hacia la derecha Rápidamente Al camino que baja Ese camino lleno de huesos De animales Que Durán veía como cruces Volvemos con él Y le vemos mirar A una figura enorme Clavada en el suelo Una aguja de hierro Y oro Que está enfrente De una enorme construcción Derruida por el tiempo Derruida por el tiempo La oscuridad de este bosque Es una capilla Cuyo techo está abierto Y sus muros están destrozados Apenas queda nada de esa gloria Pero la cruz está Frente a ti Durán Esa cruz de hierro Y oro Alta Más alta Que tu férula Maldita sea Alta como Dos hombres Como dos hombres altos Cuyos brazos Parecen estar abrazando A la oscuridad Desafiando al cielo Su altura Es imponente Y bella Y está ahí clavada A la tierra Podrías sacarla Con tus manos Maldita sea Pero no sabemos Si hagas eso No lo sabemos Porque Conforme va pasando La noche Y llegamos a Los momentos Justos Antes del alba Esos momentos En los que se decía Que la oscuridad Era más pura Y más fuerte Esos momentos Pales y Tamsi Se han marchado Se han perdido La espesura del bosque Dirección a la salida Y la cierva No se ha movido Está encima de Pardo Y de sus senos Está cayendo Ese líquido Que claramente Sangre Baña su rostro Baña su rostro Y oímos Una voz hablando Esa voz ronca Que parecía Hablarle a Valis Me atarás Me atarás a una cruz De oro Me bañarás En incienso Y agua bendita Dejarás Que el mundo Crea Que soy sagrado Y único Y ahora La voz de Pardo Se suma a ella Y dice Y me dejarás Renacer Como hiciste Con tu hijo Y sus ojos Se abren Cogiendo De nuevo Con hacha ¿Cómo? A ver Espera O sea El 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 Corps El El cadáver Ha cogido La hacha Y aquí Es donde Acaba Nuestra querida Partida Segunda De La cruz De pinche Espera Partida O sesión Pero Que me estás Contando No tío Que me estás Contando Pero Me dejas Así Lo habíamos Conseguido Matar Por favor No 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 sé De qué os Quejáis Vosotras Os habíais Ido Yo estoy Ahí Pero Porque te has Portado mal Te vamos A castigar Bueno No nos Abandamos El cabrón No nos